Horóscopo de Capricornio para hoy, 1 de agosto. Físicamente estás bien hoy, pero te sientes algo inestable, más debido a factores externos que apropios, ten calma. En la salud podrías tener un momento de agotamiento que se pasará enseguida si descansas un poco y dejas de forzar el organismo, haz lo que puedas sin excederte sobre todo a las horas de calor. En la amistad, vas a encontrar la armonía necesaria para resolver cualquier circunstancia que te toque vivir. Es conveniente que cuentes con tu pareja antes de tomar decisiones familiares de manera unilateral, lo que últimamente te ha creado algún problema de compatibilidad con ella. Laboralmente viene una época de muchas novedades en el trabajo y que serán positivas para ti. Los astros están de tu lado y te ayudan en asuntos laborales, aprovecha ya que entras en una racha muy positiva. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.